La llamada de Gustavo Guillermo y mano derecha de la matriarca y un hermano para ellas para hacer las paces tras su último enfrentamiento. Y es que Terrellu y Carmen estaban muy decepcionadas con él tras saber que podría estar implicado en alguna traición a María Teresa. Tras haber compartido una cena y aclarar todo lo sucedido, hoy han sellado su perdón en Sálvame. Sé lo importante que sois para mí y yo para vosotras. Lo he pasado mal y lo hemos solucionado y todo bien. Lo importante es Teresa, es mi prioridad de siempre, ha empezado diciendo Gustavo, emocionadísimo. Terrellu ha querido echarle una mano, ayudándole a explicar lo sucedido. Muchas veces el río pasa con mucha agua y te empuja, metes un pie dentro y te va arrastrando sabes de sobra lo que significas para nosotras, aún recuerdo esta noche buena cuando la llamaste para felicitarla y no podías ni articular palabra, ha explicado, conteniendo las lágrimas. Él ha terminado haciendo una verdadera declaración hacia el clan Campos. Somos una familia y siempre hemos estado unidos y así tenemos que seguir. Las circunstancias son las que son y bueno unidos saldremos adelante, yo siempre digo que siempre sale el sol. Unas palabras que han emocionado a Terrellu y a Carmen, que han dejado claro que este conflicto quedaba zajado a partir de ahora. Todo está arreglado por mi parte, todos tenemos el interés puesto en la persona que tenemos que tenerlo. Era importante que todo el mundo supiera que las dos estamos contigo, ha dicho Terrellu. Además, ha querido agradecer públicamente el bien que Gustavo hace en la vida de María Teresa, sobre todo en uno de los años más complicados para ella tras retirarse de televisión. Quiero públicamente darte las gracias, porque sé que la felicidad de mamá en el día a día eres tú, es Lula, son esos paseos por Madrid, los dos cantando y disfrutando eso es lo más bonito. Te quiero mucho. Recuerda darle al like, comparte, suscríbete y activa la campana.